Bueno, ¿qué son esos? Mira la araña. La araña. Gigante la araña. ¿Y esto tampoco tiene invisibilidad? No, tiene invisibilidad. ¿No tienen? No. Estas son las antenas, son más largas. Mira, ahí, mira la antena de... ¿Son venenosos? Estas son las... Sí, son. Tienen su... Veneno. Sí, sí, veneno. ¿Y les parece si apagamos las luces? Sí. Y de las cámaras también. ¿Apago yo? Vayan apagando su... Estamos totalmente a oscura. Sí, totalmente a oscura. ¿A cuántos metros de la entrada? A 80 metros aproximadamente. ¿A 80 metros? Sí. Bueno, ya probamos y... Totalmente a oscura, ¿verdad? Y así se adaptan a la oscuridad. Ah, y eso también, el tema del oxígeno. Sí. ¿Cómo respiramos normal? Normalmente. No tenemos... Respiramos normalmente por el hecho que esto tiene varias entradas. Varias entradas. Y nuevamente, vemos, ¿verdad? Que la formación es la estelagmita, la estelagmita. Y ahí está, ¿verdad? La estelagmita. Esta formación en sí ya murió, ¿verdad? Murió. Porque la gente viene y corta, ¿verdad? Rompen y llevan, ¿verdad? Entonces... ¿Para qué llevan? ¿Para recuerdos? Uno es para recuerdos, el otro es, utilizan para medicamentos, según también contaron. ¿Qué tipo de medicamentos? Eso ya no sabría decirte porque ellos en guaraní le llaman Itagra. Si vos rompes y llevas tu casa, no te sirve para nada. Muere. Muere, claro, por supuesto. ¿Verdad? Y esto tarda, como les comenté, entre 10 a 15 centímetros, 100 a 150 años, ¿verdad? O sea que está llevando muchísimos años acá. Muchísimos años. Y la unión de estos dos es una columna. Es una columna. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué sería la continuación de esta? Sería. ¿Qué tenemos? ¿Qué murió? Murió. ¿Qué sería esta columna? Ah, mira. Esta es una de las columnas más grandes que se ha encontrado, ¿verdad? En todas las cavidades. Se toca muchísimo, de hecho, que no se tiene que tocar, ¿verdad? Se rompe. Se sube la gente. Se sube la gente. Brilloso. Mira, brilla totalmente, ¿verdad? Esa es la forma natural, lo que sería. Así quedaría sin que se contamine. Sí, sí, es que no se toca, no se contamina, no se ensucia. Genial. ¿Avanzamos? Avanzamos. Avanzamos. Seguimos, cuidado. Cuidado la cabeza. Acá ya es un poco más seco. Sí. ¿Verdad exacto? Sí. ¿Y cómo miden acá en la oscuridad los sábados? Y ellos se adaptan. Ellos se adaptan. Sí. Ahí, por ejemplo, ya nos escuchan, ¿verdad? No nos escuchan. Entonces, ellos buscan por la pared colocarse, ¿verdad? ¿Pero andan a chocar mucho por la pared? Chocan, por supuesto que sí. Y así van. ¿Así van? Así van, ¿verdad? Así van. ¿Ya? ¿Seguimos? Seguimos. ¿A cuántos metros estamos? Ya a 100 metros aproximadamente. ¿A 100 metros? Sí. Mira, acá la cavidad es más angosta. Sí. Tenemos que ir medio de costado, la gente un poco, con mucho peso, va a ser difícil pasar por aquí. Va a ser difícil pasar por aquí. Queda por el camino, entonces, la expedición no va a poder. De hecho, que hay gente que puede pasar en ese sentido, ¿verdad? Hay gente que puede pasar. Sí, sin problema. Sin problema. Sí. Y acá, ¿cómo hacemos? Bueno, hasta acá son 106 metros de recorrido. 106 metros de recorrido. Sí, así mismo, ¿verdad? O sea que hasta este punto uno puede llegar con gente. Y bueno, hasta acá. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Si podemos retroceder. Esto fue entonces la caverna, si nos repetís el nombre. Caverna 14 de julio. Caverna 14 de julio. Es tranquila, puedes venir con la familia. Sí. Sin muchos problemas. Sin muchos problemas. Sin muchos problemas. Un poco contaminado, un poco sucia las paredes. Las paredes. Por la inconsciencia de la gente. Exactamente, por la inconsciencia de la gente que estamos buscando, por supuesto, era concienciar en ese sentido, para que justamente no escribe más por las paredes. No escribe más por las paredes. Exactamente. Ahora, ¿qué otra caverna visitaríamos? Ahora vamos a visitar la famosa Santa Caverna. Santa Caverna. ¿A cuánto queda acá? La Santa Caverna queda en el cumbre 3. 3. ¿Sí era? Cerca de acá. Cerca de acá estamos. Ya. No estamos lejos. Nos vamos ahí. Nos vamos ahí. Dale. Cerca de acá. Cerca de acá. Cerca de acá. Gracias.